Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Medina Motors Bienvenidos a este nuevo video en el cual, por fin, le haremos prueba de manejo a esta TVS Raider 125 modelo 2023 Había sido bastante complicado conseguirla por varias cosas, pues, por tiempo, porque he estado bastante ocupado, en los concesionarios ha sido difícil Pero afortunadamente, hoy me la prestó Moto Prime, concesionario de motos nuevas y usadas en Medellín Muchas gracias a ellos por prestármela, la verdad, pues, no me están pagando por este video, simplemente Moto Prime me hace el favor siempre de prestarme las motos, como ustedes saben Entonces, yo voy a ser muy honesto con ustedes, voy a probar, por supuesto, esta moto en Loma, un video muy similar a lo que hicimos O igualito a lo que hicimos con la JBRZ 125 Yamaha y con la NKD 125 MIA Estamos aquí en la Loma de Escobero, una loma bastante inclinada, entonces, perfecta para probar sobre todo el torque de estas motos Que es lo que más importa, sobre todo en ciudades como Medellín, Manizales, que tenemos tantas lomas Y, por supuesto, necesitamos bastante de un buen torque Ya voy a comenzar, entonces, hablando sobre ella Pero, ¿qué les parece si primero vamos a hacer unas somitas alrededor? ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con esta prueba de manejo Les indico un poco sobre el tablero, revoluciones por minuto, cambia en el que estamos, velocidad en la que vamos Hora, trip total, parciales, y nivel de combustible que es muy importante Quiero que escuchen esto, o mejor dicho, que ni lo escuchen Este es el encendido No se escucha Si no estoy mal, se llama encendido Silencioso o algo así, es el término Cuenta con encendido, eléctrico y a pedal Bueno, vamos a comenzar entonces Les voy contando un poco sobre ella Esta moto cuenta con un motor de 125 centímetros cúbicos casi Es monocilíndrico, alimentado por carburado, refrigerado por aire Ofrece 12,7 caballos de potencia A las 8.000 revoluciones por minuto Y 11,5 newton metro de torque A las 6.500 revoluciones por minuto Ahí vamos en tercera Ella va subiendo sin problemas No se va quedando ni nada La moto tiene un sonido agradable Me gusta el sonido Esta moto está pesando alrededor de 120 kilogramos en lleno Cuenta con una capacidad de 10 litros Lo que nos da como 2,5, 2,6 galones Puede estar brindando alrededor de 140, 150 por galón No le he hecho la prueba Muy difícil de hacérsela porque la tengo por muy poco tiempo Pero quienes ya la tengan por favor cuéntenos Cuánto le han hecho por galón Y por supuesto cómo les ha ido con la moto Quiero aclararles algo Muchachos es muy difícil para mí Probar una moto en una hora, dos horas, cinco horas Sea un día, dos días, una semana Y yo empezar a decirles qué es lo malo de la moto Yo les puedo decir qué es lo que me gusta Y lo que no me gusta Pero yo no puedo salir a decirles a ustedes No es que esta moto es muy mala por esto y esto y esto Porque sería mentirles Entonces muchos de ustedes me critican Medina, pero es que porque no hablan mal de las motos De lo malo que no sé qué Porque es que quienes tienen que hablar mal de las motos Son los propietarios Que las tengan por lo menos por unos seis meses Un año Para ver cómo les va saliendo Y también el cuidado de las motos Depende de los dueños Entonces por eso les pregunto a los dueños Comenten ahí Cómo les han salido las motos De cuánto tiempo la tienen Y demás Esta moto ofrece muy buena posición Llevo mucho rato en ella Más de una hora No llevo los pocos minutos que lleva este video Llevo muy buen rato El asiento es bastante cómodo El pasajero se ve bastante cómodo también Me parece que A primeras impresiones Es más cómoda que la NKD Mucho más cómoda que la NKD No he sentido vibraciones molestas La llevo al límite Se está limitando a las 10.000 revoluciones más o menos No estamos muy alto Pero ya se le va notando las afectaciones con la altura Pero aunque la llevo al límite No se siente para nada Vibraciones molestas En los posapies se sienten unas vibraciones mínimas Nada que ver con la NKD Ah bueno Esta moto cuenta con tres válvulas Lo que ayuda a la respuesta del motor Ahí la voy exigiendo Y va subiendo bien La frenada La frenada honestamente No me da tanta confianza Ustedes me dirán Medina pero por qué no la deja subir Más de revoluciones Para ver cómo se desempeña Pues ya lo estoy haciendo también Pero quiero ver Qué tal es la respuesta La recuperación del motor Vamos en tercera Lo va recuperando muy lento Pero seguro Muy lento Pero seguro Para esto son estas pruebas Ahora sí ¿Qué les parece? Si la exhibimos un poco Les cuento Freno disco delantero Con una mordaza de doble pistón Y freno de tambor atrás Que la verdad Me ha frenado bien Se ha comportado bien No tengo quejas alguna Sobre el frenado Bueno Trasero El delantero El freno disco delantero Si me dejan como Como con ganas de más Pues que me ofrezca más El tablero es bastante completo Un tablero LCD No recuerdo bien Si esta cuenta con conexión Bluetooth Con Smart Connect Creo que no Ustedes me ayudarán ahí Pues en la página web No lo dice Me imagino que es Porque no lo tiene Cuenta con este puerto USB Aquí En el tanque Yo mido unos 75 Llego perfectamente Con ambos pies al piso La postura es cómoda Los espejos Abarcan muchísimo Son enormes Lo cual fastidia El momento de movernos En ciudad Mira se debe estar limitando A las 10.000 revoluciones Por minuto Pero a las 8.000 Ya la siento un poco ahogada Como muy exigida Como muy exigida Se supone que a las 8.000 Hasta las 8.000 Más o menos Da todo Toda la potencia Pero debería subir Hasta las 9.000 Sin problema En curva muy estable Muy estable Sin problemas Va subiendo bien Va subiendo bien Ustedes lo están viendo Las llantas Bueno voy a parar un momento acá Porque no recuerdo La marca de las llantas Ustedes saben que yo tengo Una memoria pésima Pero aún así me aprendo La ficha técnica Ah bueno Las llantas son TBS Marca TBS Son 80-100 Ring 17 adelante Y si no estoy mal Son 180 Ring 17 En la parte de atrás Son TBS Remora Ay hombre No me acuerdo Yo creo que las probé En una moto Creo que en la TBS Sin Sport Bueno No recuerdo Pero No las he probado En piso mojado Entonces no puedo dar La opinión No puedo decirles Son muy peligrosas En piso mojado Porque sería mentirles El asiento es muy cómodo Tiene muchísimo espacio Y Vean el asiento Del pasajero Tiene muchísimo espacio Por eso asumo Por eso digo que Seguro es bastante cómodo Pero bueno Habría que probarla Con Pasajero Bueno Algo muy importante Que yo sé que ustedes Quieren saber Es su precio El cual Ya aumentó Pues aumentó Cuando llegó Ya ha sido Completamente diferente Están 6 millones 899 mil pesos 6 millones 899 mil pesos Más documentos Por acá les dejo La cifra en dólares Para quienes nos venden Afuera Dejen en los comentarios Si la comprarían No sé La verdad me gusta Me gusta Pero Yo no la compraría Porque me gustaría Buscar algo más económico Como una NKD O una TBS De 100 sport Más que todo Como para moverme En ciudad Pero la moto En mi opinión Vale la pena Ay pues Pucha No la quiero ensuciar Esta limpiecita Me la prestaron Limpia De moto prime Y bueno Qué más les iba a comentar La moto Viene en varios colores Si no es mal Rojo Amarillo Este negro Y Un azul Como nebulosa Si no es mal Que es como tirando A morado Me gusta bastante Ese color También Pendientes del video De velocidad máxima Ya voy camino A hacerlo Donde más me queda fácil Que es en Río Negro Cerca al aeropuerto A unos 2200 metros Sobre el nivel del mar Eso es como lo único Pues que El único espacio Que tenemos Para hacerlo De una forma más segura Entonces bueno Ya vamos a seguir Exiguiendo Esta belleza Vamos a darle Se va sintiendo Como un poco ahogada Si Ya hemos subido Bastante Cada vez Se siente Más agotada Por la altura Lo cual Es completamente Normal Le pasa A cualquier moto Carburador Obviamente Las motos pequeñas Se va sintiendo más Cuenta con iluminación LED Me gusta muchísimo El diseño De la farola De la moto Ahorita me toca limpiarla Que pereza Pero bueno La moto Recupera bien Vamos a probar aquí La aceleración La frenada Bien Pues Porque vamos En subida Creo que se Intenta limitar Mucho Antes de lo que Le corresponde Va recuperando Muy bien Sin problema Les cuento Ah bueno En cuanto a las suspensiones Ahora Que venía subiendo Hacia acá Hacia la loma Al escobero Me comí un hueco Enorme Una tapa de alcantarilla No lo sentí En absoluto Muy buenas suspensiones Suspensiones convencionales Adelante Suspensiones Por monochock Doble de amortiguación Ah no Perdón Si Es por monochock No así Es que doble de amortiguación No Es por monochock Ajustable en precarga Muy bueno Absorben muy bien Y también Ah bueno Les iba a comentar Subiendo Ya hacia el escobero Cuando no venía grabando Que estábamos a menor altura Venía subiendo en cuarta A 60 A 65 kilómetros por hora No daba más Pero se mantenía Se mantenía Cuando ya perdía Un poco de potencia Se mantenía A 60 Pero se mantenía ahí No disminuía más No iba perdiendo potencia Me gustó eso Pero obviamente Ya con la altura Va perdiendo potencia Entonces ya Subir la cuarta Ahí se siente Muy abogada Subir la cuarta Sería abobada Ahí vamos en cuarta A 55 kilómetros por hora Se mantiene A menor velocidad Pero ahí ya va perdiendo 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 Bajamos un cambio Y va recuperando lentamente Pero va a recuperar Y bueno Tarde pero llegó Muchísimas gracias A todos los que me pidan este video Gracias a todos Por la paciencia De verdad que Muchas veces Se me salen las manos Cada vez tengo más compromisos Cada vez vamos creciendo mucho más Y todo por supuesto Gracias a ustedes Nos vemos en un próximo video Espero les haya gustado muchísimo Ya llegamos a 119 mil Suscriptores en YouTube Casi Casi 16 mil Perdón En Instagram Los invito a seguirme en Instagram También en Facebook Como Medina Motors Y bueno Los espero a todos En esas redes sociales A quienes no me sigan por allá Siempre Siempre Estaré Muy agradecido Con todos Espero que para el país Venga lo mejor Con este nuevo presidente Cuídense bastante Chao Chao